Acompáñame hoy en mi día que voy a tener un entrenamiento con la más crack de todas, con Brem Vita en una expo donde va a haber más de 1200 personas, así que tengo que agarrarme el chongo muy bien. Y listo, solo unos brillitos por aquí, unos brillitos por acá y por aquí ya, y estamos ready. Antes de irme me preparo un licuado porque va a estar muy cañón. El clima estaba súper rico, así que empezamos bien. Llegamos y se estaba todavía acabando la última clase. Aquí ya era mi momento, ya estaba la música, pero tenía que esperar la señal. La verdad, me puse súper nerviosa y dije, pues, mejor me subo porque no vaya a ser la mala. Y todavía no empezaba el ritmo y pues solo las alentaba en lo que empezaba. Dije, ¿qué hago aquí? Pero bueno, una vez que empezó, quiero que vean el siguiente video de cómo se armó. La verdad, se sintió súper bonito cómo las personas seguían lo que estaba haciendo. Y esta parte era mi favorita. De bien adelante, solo pensaba en ver el pizarrón, ver qué seguía, ver a la gente, no equivocarme, hacerlo en bajo impacto, porque yo era la versión bajo impacto. La energía que se sentía en ese momento era increíble. Aparte, siempre trataba de ir al mismo tiempo que Bren y se veía guau. Había momentos en los que me quedaba sola en lo que ella bajaba. De verdad, me ponía muy nerviosa, pero lo lograba. Ver a tanta gente haciendo lo mismo al mismo tiempo, se sentía tan bonito. De verdad, es una experiencia que jamás olvidaré y espero repetirla y repetirla y repetirla muchas, muchas veces. Quieren ser mis amigos todos y entrenamos juntos todos los domingos. En este momento, Bren nos dio un montón de palabras motivacionales que real se me salieron las lagrimitas con los ojos cerrados. Fue hermoso. Aquí mi señora madre de mamá orgullosa tomándonos fotos y después siguió la sesión de fotos. Ahí todos se nos acercaron en lo que se acomodaban, porque real tenían que hacer una fila para una por una tener su momento con Bren y poderse tomar una foto. Claro que me quedé hasta el final y viendo cómo cada personita llegaba, se emocionaba. Ay, yo me emocionaba con ellas. Estuvo bien, bien, bien padre. Al llegar a mi casita, que se me pasó todo súper rápido, abrí todos los regalitos que me dieron estando ahí. Me dieron unos outfits deportivos súper, súper lindos. Están en historias destacadas en mi Instagram y procedí a deschongarme y darme ese masajito que se siente súper, súper delito. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado y la hayas disfrutado tanto como yo. Gracias por ver el video.